El motivo por el cual las startups funcionan tan bien es porque están estructuradas como dictaduras. Era la competencia implacable entre las familias de mecenas rivales lo que impulsó el Renacimiento. Los maestros son personas que dicen «sí», son poderosos, fuertes, bellos y ricos. En cambio, los esclavos dicen «no», desprecian el poder, la belleza, la riqueza y el privilegio, y no defienden nada, sólo están en contra de ellos. Los mitos grecorromanos fueron escritos por vencedores, para vencedores y sobre vencedores, mientras que el cristianismo es por, para y sobre las víctimas. Los budistas tibetanos pueden hablar de altruismo y egolatría tanto como quieran, pero mira la sociedad que construyeron. Nietzsche piensa que lo que escucharás a continuación no servirá para nada en la mayoría de personas, pero para sus lectores adecuados les liberará. Nietzsche escribió sus libros para cultivar lo que llamaba «hombres superiores», personas como Beethoven, Napoleón y claro, el propio Nietzsche. Pero antes de emocionarse, Nietzsche tiene malas noticias. Los hombres superiores nacen para ser superiores, con naturalezas nobles y aristocráticas, que él considera increíblemente raras. Si sus máximas aspiraciones son una casa bonita y un buen auto, o hacerlo bien en un trabajo de oficina, este vídeo no es para ustedes. De hecho, Nietzsche sugiere apagar esta charla, porque piensa que la moralidad del rebaño es buena para el rebaño. Sin embargo, si aspiran a mucho más, Nietzsche aún tiene malas noticias para ustedes. Su potencial está siendo deliberadamente limitado por el rebaño, y si quieren alcanzar la grandeza, deberán abandonar todo lo que han aprendido como moralidad. Altruismo, igualdad, moderación. Estos valores están diseñados precisamente para frenar a personas como ustedes. Pero hay buenas noticias en medio de tantas malas. Este vídeo les liberará. Para facilitarles la entrada a las ideas de Nietzsche, voy a compartirles mi primera introducción a Nietzsche y a su «Genealogía de la moral». Cuando llegué a la universidad, mi única aspiración era ser emprendedor. Así que abandoné la universidad en el primer año para construir una empresa. Si me hubieran preguntado por qué lo hacía, habría dicho algo ridículo como que quería «mejorar el mundo». Pero eso es completamente falso. Quería construir la empresa por las mismas razones por las que Aquiles quería destruir Troya. Orgullo, codicia, gloria, quizás incluso algo de lujuria. Pero no funcionó. La empresa fracasó. Estaba devastado. Volví a la escuela y me metí en filosofía para entender qué había salido mal. Me atrajeron mucho los pensadores budistas tibetanos y cristianos como Agustín y Girard, quienes intentaron alejarme de los deseos mundanos como el orgullo, el dinero y la reputación, para dirigirme hacia deseos más elevados, compasión, humildad o contemplación. Así, bajo su influencia, en medio de mi carrera universitaria, comencé una fase espiritual. Rechacé la tecnología, cambié de ciencias de la computación a filosofía, borré mis redes sociales y me fui a Nepal a practicar en un monasterio tibetano. Creía que estaba progresando enormemente hasta que me topé con la genealogía de la moral de Nietzsche, que me expuso como alguien motivado por lo que Nietzsche llamaba resentimiento. El resentimiento es ese estado donde uno se siente mal, pero no puede hacer nada al respecto, y entonces cambia su interpretación del mundo. Por ejemplo, como la fábula de la zorra que no puede alcanzar las uvas y dice que de todas formas están agrias. Mis uvas agrias eran mi empresa fallida. Estaba enojado conmigo mismo y envidioso de mis compañeros que sí lograron construir empresas exitosas, y sin darme cuenta, me aferré al ascetismo y a la espiritualidad como una forma de rechazar la tecnología, y a esos emprendedores tontos. Nietzsche me expuso como un resentido, alguien motivado por el mismo orgullo y deseo de superioridad, pero incluso más perverso porque ahora estaba envuelto en una cáscara de compasión y humildad. Después de eso, comencé a ver el resentimiento en otros lugares, como en un conocido que siempre hablaba apasionadamente sobre ayudar a los pobres, pero luego confesó que lo hacía no por amor a los pobres, sino por odio a los ricos. Era un resentimiento basado en su frustración personal. La genealogía de Nietzsche me abrió los ojos a estos mecanismos psicológicos. En la parte 1 de esta conferencia quiero presentarles de forma completa el proyecto de Nietzsche, que se centra en la liberación. Quiere liberarnos de lo que hemos aprendido a llamar moralidad, felicidad, altruismo, igualdad, compasión. Él llama a estos valores la moralidad de los esclavos, una moralidad con una preocupación por la víctima y el débil, que se originó en el mundo judeocristiano. En contraste, la moralidad del amo celebra la desigualdad, el poder, el sufrimiento, la autocompasión severa y la voluntad de utilizar a otros como instrumentos para fines propios. Este es el núcleo del proyecto de Nietzsche, lo que él llama una revalorización de todos los valores. Para él, la moralidad igualitaria produce mediocridad y limita la producción de grandeza. Su único objetivo es producir lo que se llama hombres superiores, los genios creativos como Aquiles, Napoleón, Beethoven y, por supuesto, Nietzsche mismo. Esas son algunas ideas iniciales de esta conferencia. Continuaré explorando la revalorización de valores de Nietzsche en las siguientes secciones. En la segunda parte de esta conferencia vamos a adentrarnos en las razones por las que Nietzsche cree que la moralidad de los esclavos ha logrado imponerse. Su teoría central es que esta moralidad de los esclavos surgió por un mecanismo psicológico llamado resentimiento. Para entender esto mejor, necesitamos comprender las diferencias fundamentales entre el sistema de valores pagano grecorromano y el sistema judeocristiano. Para el mundo pagano, lo bueno se definía en términos de nobleza, privilegio, fuerza y belleza. La moralidad de los amos es afirmativa. El amo mira sus propias características, riqueza, belleza, poder, y las considera buenas. Luego voltea hacia aquellos que no poseen estas cualidades y los ve como malos en un sentido de ausencia, no como malos en un sentido moral. La moralidad de los esclavos, en cambio, no es afirmativa. No comienza con una autoafirmación, sino con una negación de los amos. Los esclavos definen lo malo en los amos, la ambición se vuelve codicia, el apetito se vuelve glotonería, la destreza sexual se convierte en lujuria, la confianza en orgullo y la fuerza en ira. De este modo los esclavos transforman las virtudes de los amos en vicios y crean un sistema de valores opuesto. Nietzsche señala que los esclavos no tienen un concepto de bien propio, sino que simplemente invierten los valores de los amos. Así, lo que para los amos es bueno, poder, riqueza, belleza, se vuelve malo para los esclavos y su ausencia se considera buena. En lugar de valorar la fuerza, los esclavos alaban la humildad, la pobreza, la paciencia y el sufrimiento, todas cualidades que pueden poseer dadas sus limitaciones. Este sistema de valores para Nietzsche es fundamentalmente reactivo. Los esclavos no se definen por lo que son, sino por lo que rechazan en los amos. Nietzsche describe este proceso con la palabra francesa resentment, que se refiere a un tipo de resentimiento profundo y duradero. Es la incapacidad de actuar contra aquellos que están en una posición superior y en su lugar se recurre a la reinterpretación del mundo para encontrar satisfacción en la impotencia. El ejemplo clásico es el de la zorra que no puede alcanzar las uvas, entonces decide que están agrias. De la misma manera, los esclavos, al no poder obtener las cualidades del amo, las devalúan y se refugian en la virtud de su debilidad, convirtiéndola en una nueva forma de moralidad. Para Nietzsche, esta moralidad de esclavos alcanzó su apogeo en el cristianismo, que él ve como una religión creada por, para y sobre las víctimas. En su visión, el cristianismo transforma la debilidad en virtud y eleva el sufrimiento, la pobreza y la humildad como los mayores valores. Jesús, para Nietzsche, representa el ideal del esclavo, una figura que predica el amor, el perdón y la compasión, valores que, para Nietzsche, surgen del resentimiento hacia el poder y la fuerza de los paganos. En el cristianismo, el último se convierte en el primero, y el débil es exaltado. Nietzsche sostiene que este sistema de valores igualitario y compasivo ha triunfado en la cultura occidental porque apela a la psicología del rebaño. La mayoría de las personas, que no son amos ni poderosos, encuentran consuelo en una moralidad que les da un sentido de dignidad y valor sin necesidad de poder o logros extraordinarios. Este triunfo de la moralidad de esclavos ha llevado, en opinión de Nietzsche, a una cultura que promueve la mediocridad, reprime el genio y castiga la grandeza. Sin embargo, Nietzsche también plantea que este sistema igualitario tiene un lado oscuro. La moralidad de esclavos no sólo promueve valores que niegan la vida, como la modestia, la abnegación y la humildad, sino que también reprime la creatividad, la ambición y el orgullo, cualidades que él considera esenciales para la existencia humana. Además, Nietzsche argumenta que este sistema es hipócrita. Muchas de las personas que predican valores de humildad y compasión en realidad actúan desde una posición de resentimiento y deseo de venganza. Un ejemplo es el concepto de amor cristiano, que Nietzsche considera una forma disfrazada de odio hacia los poderosos, bajo la apariencia de compasión. En el siguiente apartado de la conferencia analizaremos la crítica de Nietzsche a otro aspecto de la moralidad de esclavos. La idea del libre albedrío. Nietzsche argumenta que los esclavos inventaron el concepto de libre albedrío como una forma de culpar a los amos. Según él, en la naturaleza de los amos está el dominio, así como en la naturaleza de los esclavos está la sumisión. La idea de que todos tienen libre albedrío permite a los esclavos responsabilizar a los amos de su conducta, presentándola como inmoral, en lugar de reconocerla como una expresión natural de sus características innatas. Nietzsche compara esta idea con un ejemplo en el reino animal. Sería tan absurdo como si los corderos culparan a los halcones por cazarlos, cuando es simplemente la naturaleza de los halcones. Para Nietzsche, el concepto de libre albedrío introduce una noción de responsabilidad moral que los amos nunca necesitaron. En la moralidad del amo, los individuos son afortunados o dignos de lástima, mientras que en la moralidad del esclavo se introduce la noción de culpa y virtud. Los amos sienten compasión hacia los esclavos precisamente porque los ven como desafortunados. Pero los esclavos, al introducir la idea de la libertad y la culpabilidad, transforman esta diferencia en una batalla moral, donde la posición de los amos es moralmente condenable. Nietzsche continúa desarrollando su crítica de la moralidad de esclavos a través del concepto de la ascética. Sostiene que la renuncia y el autosacrificio predicados por la religión y la filosofía ascética son, en realidad, una forma de poder. Los sacerdotes, quienes lideran la revuelta de los esclavos, promueven la renuncia a los deseos y la vida terrenal como un medio para mantener su poder sobre la sociedad. Al predicar la castidad, la humildad y la pobreza, los sacerdotes ganan autoridad moral y legitimidad política, ya que aquellos que se privan de los placeres mundanos son vistos como poseedores de una verdad superior. Nietzsche cita el ejemplo de la iglesia cristiana y de prácticas religiosas como el monasticismo budista, donde la renuncia a la vida se presenta como una forma elevada de espiritualidad. Sin embargo, Nietzsche sostiene que la renuncia es también una forma de voluntad de poder, pero dirigida hacia la nada, o lo que él llama voluntad de la nada. Al negar los deseos humanos básicos y adoptar una actitud de negación de la vida, los ascetas ejercen su voluntad de poder de una forma paradójica, dirigiéndola hacia la autonegación y el rechazo de la vida. Nietzsche considera esta voluntad de nada como una forma particularmente perversa de poder, ya que se basa en un rechazo total de los instintos de vida y de la vitalidad. Para Nietzsche, la historia de Occidente es la historia de una lucha entre estos dos sistemas de valores. La moralidad del amo, que afirma la vida y celebra la fuerza, y la moralidad del esclavo, que la niega y busca refugio en la humildad y la compasión. Con la llegada del cristianismo, la moralidad del esclavo logró una victoria significativa, consolidada aún más con la expansión de la democracia y el igualitarismo en la modernidad. Pero Nietzsche cree que esta victoria no es completa. La grandeza sigue existiendo en ciertas áreas de la vida moderna, como la ciencia y el arte, donde individuos excepcionales siguen persiguiendo la excelencia a pesar de las normas igualitarias de la sociedad. Nietzsche concluye que la moralidad de esclavos sólo produce grandeza cuando subierte sus propios principios fundamentales, como sucedió en el Renacimiento. Observa que el Renacimiento, aunque nominalmente cristiano, estaba impulsado por fuerzas psicológicas paganas y competitivas que promovían la creatividad y la innovación. En la época moderna, Nietzsche cree que las áreas donde aún se permite la grandeza, como la tecnología y el deporte, son las que rechazan activamente los ideales de igualdad y compasión. En resumen, Nietzsche considera que la moralidad de esclavos reprime la creatividad y la grandeza humana, y su proyecto en la genealogía de la moral es invitar a sus lectores a una revalorización de todos los valores, para que adopten una moralidad de amos que celebre la vida, la autocompasión y la grandeza. En la próxima parte de esta conferencia, profundizaremos en cómo Nietzsche defiende la autoestima severa en lugar del altruismo, y por qué cree que los grandes proyectos requieren una devoción total que puede llevar a tratar a otros como meros instrumentos para nuestros fines personales. En esta tercera parte de la conferencia, profundizaremos en la defensa de Nietzsche de lo que él llama una autoestima severa, o amor propio fuerte, en lugar del altruismo. Nietzsche cree que los grandes proyectos de vida requieren una entrega total, un compromiso absoluto que no deja espacio para enfocarse en los demás. Este tipo de dedicación, según Nietzsche, lleva a que el individuo trate todo en su vida, incluidas las personas, como instrumentos que existen para ayudar a alcanzar su fin último. Nietzsche toma como ejemplo a Beethoven, a quien describe como una figura autocrática y profundamente elitista en su vida personal. Para él, Beethoven no estaba motivado por un amor abstracto hacia la humanidad o por una búsqueda de la compasión. Su impulso principal era la creación de su arte, una actividad que elevaba casi al nivel de una deidad. Nietzsche cita al biógrafo de Beethoven, quien explica que el músico subordinaba todo en su vida al cumplimiento de su misión artística. Según Nietzsche, Beethoven veía a las personas a su alrededor como instrumentos para alcanzar sus fines artísticos, y en una ocasión se refirió a sus amigos como meras herramientas en las que tocaba cuando sentía ganas. A través de ejemplos como el de Beethoven, Nietzsche argumenta que los grandes proyectos de vida requieren un enfoque absoluto y una dedicación a sí mismos que difícilmente puede alinearse con el altruismo o la compasión. La compasión y el altruismo, afirma, son valores que restringen la creatividad y el potencial de los grandes individuos, ya que les exigen desviar su atención y energía hacia otros, en lugar de dirigirla hacia su propio proyecto vital. Para Nietzsche, el altruismo y la compasión no son valores intrínsecamente buenos, sino invenciones de la moralidad de esclavos, diseñadas para limitar a aquellos individuos que tienen el potencial de crear, innovar y sobresalir. Nietzsche va más allá al afirmar que incluso la compasión del Buda, uno de los grandes símbolos de la moralidad compasiva, no es tan pura como parece. Menciona que cuando Buda emprendió su gran proyecto de la iluminación, abandonó sin contemplaciones a su familia, incluyendo a su esposa e hijo, así como sus responsabilidades para con su reino. Nietzsche interpreta esto como una prueba de que incluso aquellos que predican la compasión, cuando están realmente comprometidos con un proyecto de gran envergadura, se ven obligados a apartarse de cualquier vínculo o responsabilidad hacia los demás, para centrarse plenamente en su objetivo. Para Nietzsche, la clave es desarrollar una forma de amor propio severo que permita al individuo dedicarse plenamente a su propio proyecto, sin distracciones ni distracción por las necesidades o sufrimientos de los demás. En su visión, las personas excepcionales, los hombres superiores, deben tener una visión y un propósito tan intensos que los demás se conviertan en medios para su fin. La compasión, según Nietzsche, no es sólo innecesaria para los grandes logros, sino que incluso puede ser un obstáculo. Otro aspecto importante en la reevaluación de valores de Nietzsche es la necesidad de aceptar la desigualdad como algo natural e incluso beneficioso. Para él, toda mejora en la humanidad ha sido lograda a través de sociedades aristocráticas que reconocen y fomentan las diferencias de rango y valor entre los individuos. Nietzsche plantea la moralidad del amo como una moralidad inigualitaria que acepta y celebra estas diferencias, en contraste con la moralidad cristiana igualitaria, que considera que todos deben ser tratados de igual forma y promueve la compasión hacia los más débiles. Esta visión aristocrática sostiene que la existencia de grandes individuos, los genios creativos y los líderes visionarios, justifica e incluso requiere una jerarquía de valores y roles en la sociedad. Nietzsche argumenta que la cultura occidental, influenciada profundamente por la moralidad cristiana y sus valores igualitarios, ha perdido de vista el papel de la jerarquía y la desigualdad en el desarrollo de la excelencia. Esta pérdida ha llevado a una disminución de la grandeza y a una cultura que valora la mediocridad y reprime la ambición y el genio. En su lugar, propone que debemos volver a un sistema de valores que celebre y fomente las diferencias entre los individuos, en lugar de suprimirlas en aras de una falsa igualdad. Para ilustrar este punto, Nietzsche menciona algunas figuras históricas y culturales que encarnan esta moralidad de amos, como los héroes de la antigua Grecia y Roma, quienes buscaban la gloria y la inmortalidad a través de sus logros y de su propio esfuerzo. En contraste, observa cómo figuras como Cristo y los santos cristianos representan una moralidad opuesta, en la que se exalta el sufrimiento, la humildad y la negación de sí mismo. En este sentido, Nietzsche también critica la modernidad democrática, que para él representa una extensión de los valores cristianos de igualdad y compasión. A pesar de que vivimos en sociedades que promueven la igualdad y la moralidad de rebaño, Nietzsche observa que la grandeza sigue surgiendo en esferas donde se rechazan estos valores igualitarios, como el deporte y la tecnología. Estos campos, en su opinión, todavía permiten y valoran la competencia y el dominio, lo cual fomenta la excelencia y la innovación. Nietzsche señala que las startups, por ejemplo, tienden a estructurarse como dictaduras o aristocracias, donde un líder visionario tiene el control absoluto y no se ve limitado por decisiones democráticas. Este enfoque dictatorial permite una innovación más rápida y efectiva, en contraste con las estructuras burocráticas y democráticas que, para Nietzsche, reprimen la creatividad y la excelencia. En esta tercera parte, hemos visto cómo Nietzsche rechaza el altruismo y defiende un amor propio severo como esencial para los grandes proyectos. La compasión y la igualdad, valores centrales de la moralidad de esclavos, son, en su opinión, obstáculos para el desarrollo de la grandeza. Nietzsche argumenta que sólo mediante la aceptación de la desigualdad y el cultivo de una moralidad de amos, podremos fomentar una cultura que celebre y permita el surgimiento de individuos excepcionales. En la próxima y última parte de esta conferencia, exploraremos la crítica final de Nietzsche a la idea de una objetividad moral y cómo su obra desafía a los lectores a cuestionar los fundamentos mismos de lo que llamamos moralidad. En esta cuarta y última parte, exploraremos la crítica de Nietzsche a la objetividad moral y su llamado a una reevaluación de todos los valores. Nietzsche sostiene que lo que tradicionalmente llamamos moralidad es en realidad una construcción basada en las perspectivas y necesidades de aquellos que la defienden. Según él, no existe un conjunto de valores universales y objetivos. La moralidad, al igual que cualquier otro sistema de valores, está determinada por intereses humanos y se utiliza como herramienta de poder. Nietzsche considera que los valores morales que predominan en la cultura occidental, como la compasión, la igualdad y el altruismo, son los valores de la moralidad de esclavos, diseñados para limitar a los individuos excepcionales y mantener a las masas satisfechas en una conformidad mediocritizada. Para él, la moralidad es una forma de control, creada y perpetuada por aquellos que, debido a su debilidad o resentimiento, buscan restringir el poder y la grandeza de los individuos superiores. En este sentido, Nietzsche plantea que debemos cuestionar la validez de los valores morales tradicionales y estar dispuestos a crear nuevos valores que se alineen con la afirmación de la vida, la creatividad y la fuerza. La re-evaluación de todos los valores de Nietzsche implica abandonar la idea de que valores como la compasión y el altruismo son universalmente buenos. En lugar de eso, Nietzsche sugiere que deberíamos adoptar una perspectiva en la que los valores se evalúen según su capacidad para fomentar la vida y el crecimiento. La moralidad de Amos que él defiende es una moralidad que celebra la grandeza, el poder y el individualismo. Nietzsche no aboga por la crueldad ni por una tiranía sin freno, sino por una moralidad que permita a los individuos excepcionales desarrollarse sin restricciones ni culpabilidad. En el núcleo de esta re-evaluación está la idea de que los valores de un individuo o de una cultura deben ser evaluados según su impacto en la vida. Nietzsche define la vida no sólo como existencia, sino como expansión, crecimiento y el ejercicio de poder. La voluntad de poder es, para él, la fuerza fundamental que impulsa la vida en todas sus formas. Los valores que favorecen la vida son aquellos que estimulan el crecimiento y el despliegue de esta voluntad de poder, mientras que los valores que niegan la vida, como la humildad excesiva, el autosacrificio y la compasión desmedida, limitan la expansión de la voluntad y, por lo tanto, sofocan la vida misma. Nietzsche argumenta que la historia de la moralidad está llena de este tipo de conflictos entre valores que afirman la vida y valores que la niegan. Los valores paganos de la antigua Grecia y Roma, que celebraban el orgullo, la ambición y la fuerza, fueron sustituidos por valores cristianos de humildad, sacrificio y amor al prójimo. Nietzsche ve en esta transformación el triunfo de la moralidad de esclavos, una moralidad que, a su juicio, empobrece y debilita a la humanidad al limitar las expresiones de poder y grandeza. Sin embargo, Nietzsche cree que esta moralidad de esclavos está tan arraigada en la cultura occidental que incluso el ateísmo y la ciencia moderna son, en cierto sentido, fenómenos cristianos. La ciencia y la racionalidad, en su afán de buscar la verdad a cualquier precio, reflejan un tipo de ascetismo y renuncia que, para Nietzsche, son una continuación de los ideales cristianos de autosacrificio y negación de la vida. La verdad a cualquier precio es una idea que Nietzsche cuestiona profundamente. Para él la verdad no es un valor absoluto, sino una perspectiva que puede ser útil o perjudicial para la vida, dependiendo de cómo se utilice. Si la búsqueda de la verdad implica negar la vida y el poder, entonces, en su opinión, esa verdad no es deseable. Nietzsche nos insta a considerar la verdad como un valor relativo, algo que debe ser evaluado en función de sus efectos en la vida y no como un fin en sí mismo. Nietzsche cree que el énfasis en la verdad objetiva y la búsqueda del conocimiento puro son vestigios del ideal ascético, una forma de voluntad de poder que se ha vuelto contra sí misma. La ciencia, para Nietzsche, es otra forma de ascetismo moderno que busca reducir el mundo a conceptos y leyes, en lugar de abrazar la vida en toda su complejidad y caos. Para Nietzsche, la ciencia puede servir a la vida sólo si se libera de esta obsesión ascética y se orienta hacia la afirmación de la vida, la creatividad y la individualidad. Al final, Nietzsche no nos ofrece un sistema cerrado de valores ni una filosofía completa. Su propósito es liberarnos de los valores heredados y animarnos a crear nuestros propios valores, en función de nuestras capacidades y aspiraciones. Nos desafía a superar la moralidad de esclavos, a renunciar a la culpa, el resentimiento y el autosacrificio, y a adoptar una moralidad de amos, en la que cada individuo pueda buscar su máximo potencial y afirmarse plenamente. En este sentido, Nietzsche plantea una visión profundamente individualista y creativa, en la que la libertad del individuo para crear sus propios valores es la máxima expresión de la vida. Este desafío final de Nietzsche es una invitación a una transvaloración personal y cultural, un llamado a reemplazar la moralidad de esclavos con una moralidad de amos que celebre la vida, la individualidad y la grandeza. Para Nietzsche, el ideal humano no es el santo, el mártir o el altruista, sino el creador, el conquistador, el individuo que se atreve a vivir sin culpa y sin miedo, buscando siempre expandir sus capacidades y afirmarse en el mundo. Al final de la genealogía de la moral, Nietzsche nos deja con una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a abandonar los valores que nos han enseñado para crear nuestros propios valores y vivir sin restricciones? Para Nietzsche, esta es la verdadera prueba de la fortaleza de espíritu y la valentía, la capacidad de trascender la moralidad tradicional y crear una vida propia. Una vida que afirme el poder, la creatividad y la individualidad sin las ataduras de la culpa y la sumisión. Nos invita a una existencia en la que, en lugar de buscar la aprobación de los demás o de seguir los preceptos de una moralidad impuesta, buscamos la realización personal y la afirmación de nuestra voluntad en su forma más pura. En esencia, Nietzsche nos desafía a vivir como hombres superiores, aquellos capaces de forjar su propio destino y de aceptar plenamente tanto la grandeza como el caos de la vida. Así concluye la genealogía de la moral, un llamado a la reevaluación de nuestros valores más profundos y una invitación a abrazar la libertad y la creatividad radical para vivir una vida más auténtica y vital. Al concluir esta exploración, Nietzsche nos desafía a enfrentarnos con la raíz de nuestros valores y a asumir el coraje de cuestionar lo que consideramos moral. Su genealogía de la moral es más que una crítica a los valores dominantes de la cultura occidental. Es un manifiesto que propone una transformación fundamental en nuestra manera de entender el propósito de la vida y los valores que elegimos seguir. Nietzsche sugiere que, si seguimos aferrándonos a una moralidad de esclavos, estamos limitando nuestro potencial y condenándonos a vivir una existencia de mediocridad, marcada por el resentimiento y la culpa. Una de las últimas ideas que Nietzsche presenta es la del superhombre, Ubermensch, un concepto que encapsula su visión de un individuo que ha trascendido la moralidad tradicional y que ha revaluado todos los valores para vivir según una ética propia. El superhombre es aquel que ya no se deja llevar por los principios igualitarios o compasivos, sino que crea sus propios valores basados en una afirmación de su propia vida, su voluntad de poder y su deseo de superar las limitaciones impuestas por la moralidad de esclavos. Este ideal del superhombre es una figura autónoma, capaz de soportar el peso de su propio destino y de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones sin recurrir a ideas preconcebidas de bien o mal. Nietzsche describe al superhombre como un creador de valores, alguien que establece su propia escala de valores y que no se somete a ninguna ley moral externa. Este individuo no busca una vida de felicidad o paz, sino una vida de intensidad, de experimentación y de constante autotransformación. El superhombre vive sin el consuelo de ideales universales. Es un ser solitario en su búsqueda de autenticidad y poder, pero también profundamente comprometido con la creación de una vida significativa y autoafirmativa. Nietzsche es consciente de que este camino es extremadamente difícil y que la mayoría de las personas no tienen la fortaleza o la disposición para enfrentarse a este reto. La mayoría, según él, prefiere la seguridad de los valores tradicionales, los cuales ofrecen consuelo y un sentido de pertenencia. La vida del superhombre, por otro lado, está llena de incertidumbre y de lucha constante, porque se basa en una relación directa y sin filtros con la vida y sus desafíos. Este camino es, en última instancia, una afirmación radical de la libertad y del poder individual, y Nietzsche sugiere que sólo los más fuertes, los hombres superiores, podrán recorrerlo. Una vez que se abandona la moralidad de esclavos, el individuo debe crear una estructura interna de valores que no esté basada en ideales externos o preexistentes. Nietzsche llama a este proceso de creación de valores una transvaloración, un término que implica una reestructuración completa de los principios fundamentales por los cuales una persona vive. La transvaloración implica una ruptura con el pasado y una apertura hacia un futuro en el que el individuo es el único autor de su propio destino moral. Esta visión es sumamente radical, pues sugiere que no hay verdades absolutas ni valores inherentes en el universo, sino que cada uno debe inventar su propio sentido de lo que es bueno, justo y valioso. Nietzsche también reconoce el poder de las ideas y cómo éstas pueden moldear las sociedades. Él ve la moralidad tradicional como un veneno, que ha infiltrado todos los aspectos de la cultura occidental, desde la religión hasta la política, e incluso la ciencia y el arte. Al criticar la moralidad de esclavos, Nietzsche no sólo está cuestionando la ética cristiana, sino también las bases de la civilización occidental moderna. Para él, una verdadera revolución en los valores no sólo implicaría cambios individuales, sino también una transformación cultural de gran envergadura, donde los valores de creatividad, poder y autoafirmación se convertirían en la norma. En el epílogo implícito de su obra, Nietzsche nos deja con una advertencia y un desafío. La advertencia es que si continuamos viviendo bajo la moralidad de esclavos, nunca alcanzaremos nuestro verdadero potencial. La cultura occidental seguirá produciendo una «moralidad del rebaño» que limita a los individuos y favorece la conformidad en lugar de la creatividad y la individualidad. Por otro lado, el desafío es claro. Tenemos el valor para enfrentarnos a nosotros mismos y crear una vida sin las redes de seguridad de la moralidad tradicional. Nietzsche nos anima a ver la vida como un proyecto creativo, a ser los escultores de nuestras propias existencias, forjando un camino único y autónomo que afirme la vida en todas sus facetas, incluyendo las partes difíciles y caóticas. Para Nietzsche, esta vida de creación y de la existencia. Su visión de la moralidad de amos y del superhombre no es una llamada a la opresión o la tiranía, sino una invitación a aceptar la vida en su totalidad, con toda su crudeza y belleza. Nos invita a ver el mundo como un escenario de posibilidades infinitas y a nosotros mismos como agentes capaces de transformar nuestras propias vidas. La existencia misma se convierte en una obra de arte y el individuo en el artista que tiene el poder y la libertad de dar forma a su propia realidad. La genealogía de la moral es, en última instancia, una obra que cuestiona las bases de nuestra cultura y nos desafía a ser valientes en la construcción de nuestras propias vidas. Nietzsche concluye su obra dejando en claro que no todos serán capaces de seguir este camino, pero para aquellos que sí pueden, ofrece una visión de libertad y poder sin precedentes. Nos invita a abandonar el rebaño y a convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino, a crear una moralidad que refleje nuestro deseo de grandeza y que afirme la vida en su totalidad. Al final, Nietzsche nos deja con una pregunta esencial. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de vivir auténticamente o preferimos la comodidad de la moralidad de esclavos? Este es el reto final de Nietzsche y uno que sigue resonando hoy en día, un llamado a superar los valores establecidos y a construir una vida verdaderamente libre y plena. Para concluir, Nietzsche no sólo plantea una crítica a la moralidad tradicional, sino también una visión de vida que exige una reestructuración radical de la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y el mundo. Al abandonar la moralidad de esclavos y abrazar la moralidad de amos, Nietzsche propone un modelo de existencia en el que el individuo se enfrenta cara a cara con sus propios deseos, temores y aspiraciones, sin la mediación de valores impuestos. La vida, bajo esta perspectiva, no es un conjunto de reglas ni una búsqueda de bienestar, sino una oportunidad para forjar y perseguir un propósito propio, uno que va más allá de la moralidad común y se basa en la afirmación de la voluntad de poder. Uno de los temas finales que Nietzsche explora es la paradoja del sufrimiento y cómo puede transformarse en una fuente de fortaleza y creatividad. Para él, el sufrimiento no es algo que deba evitarse a toda costa, sino un componente esencial de una vida plena. En lugar de ver el dolor y el esfuerzo como obstáculos, Nietzsche argumenta que son precisamente estos desafíos los que nos permiten descubrir y expandir nuestras capacidades. El sufrimiento, según Nietzsche, es la piedra de toque de la grandeza. Un superhombre no es alguien que evita el dolor, sino alguien que lo enfrenta y lo convierte en una oportunidad de crecimiento. En esta visión, las dificultades de la vida no son motivos para la resignación, sino pruebas que fortalecen el espíritu y contribuyen a una existencia más rica y profunda. Nietzsche también introduce la noción de eterno retorno, una idea que ha generado interpretaciones diversas y complejas. En su forma más sencilla, el eterno retorno es la idea de que la vida, con todos sus detalles y eventos, podría repetirse una y otra vez en un ciclo infinito. Este concepto, más que una teoría metafísica, es una prueba moral. Si uno fuera a vivir su vida eternamente, ¿podría aceptar y afirmar cada uno de sus momentos, incluso los más dolorosos o vergonzosos? Nietzsche plantea esta idea como un desafío existencial. Sólo aquellos que realmente aman la vida y se entregan plenamente a su voluntad de poder, pueden abrazar la posibilidad del eterno retorno. Para el superhombre, esta noción no es una carga, sino una confirmación de su fuerza y voluntad, una aceptación total de la vida en todas sus formas. El eterno retorno exige una forma de vivir en la que cada acción y elección se asumen como definitivas, sin posibilidad de corrección o arrepentimiento. Este concepto, aunque difícil, puede servir como un principio de vida donde cada momento se vive con intensidad y con responsabilidad total, como si fuera a repetirse eternamente. Nietzsche nos invita a preguntarnos, ¿podemos vivir de tal manera que deseemos repetir cada instante de nuestra vida, una y otra vez? Si la respuesta es afirmativa, significa que estamos viviendo de acuerdo con nuestra voluntad de poder y en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Si la respuesta es negativa, entonces Nietzsche sugiere que debemos reevaluar nuestras elecciones y preguntarnos si estamos siendo fieles a nuestro potencial más alto. Para Nietzsche, el eterno retorno no sólo es una forma de aceptar la vida, sino también una manifestación de su amor fati, el amor al destino. Este concepto implica una aceptación radical de todo lo que la vida nos presenta, tanto lo bueno como lo malo. El amor fati significa decir sí a cada momento de la existencia, sin resentimiento ni deseo de que las cosas sean diferentes. Es, en última instancia, una reconciliación con el universo tal como es, y una forma de vivir sin arrepentimientos ni nostalgia por lo que podría haber sido. Para Nietzsche, esta actitud de amor al destino es la forma más elevada de afirmación de la vida y uno de los atributos esenciales del superhombre. En esta aceptación total de la vida y el destino, Nietzsche ve una forma de libertad más profunda que cualquier autonomía moral o independencia de pensamiento. La libertad, bajo esta visión, no es una mera libertad de elección, sino una libertad de espíritu, una disposición a vivir plenamente sin arrepentimientos ni quejas. El superhombre no se lamenta por el pasado ni teme el futuro. Vive en el presente, afirmando cada instante y cada experiencia como una expresión de su voluntad y su destino. Al final de la genealogía de la moral y a través de su concepto del eterno retorno, Nietzsche nos deja con un legado de libertad, responsabilidad y autenticidad. Nos invita a dejar de lado los valores que nos limitan y adoptar una vida sin miedo, una vida en la que abrazamos nuestra individualidad y nuestras pasiones. La filosofía de Nietzsche es, en su esencia, un llamado a vivir sin concesiones, a asumir plenamente la responsabilidad de nuestra existencia y a crear una vida que valga la pena repetir eternamente. En esta visión final, Nietzsche nos desafía no sólo a cuestionar la moralidad, sino también a comprometernos con una vida de plena autenticidad, una vida que refleje nuestras aspiraciones más profundas y nuestra voluntad de poder. Nos deja con la pregunta definitiva. ¿Podemos amar nuestra vida y nuestro destino lo suficiente como para desear su eterno retorno? Si la respuesta es sí, entonces hemos alcanzado el ideal de Nietzsche, un ideal de libertad absoluta y afirmación radical de la vida. En esta conclusión del pensamiento de Nietzsche, la pregunta del eterno retorno y el amor fati se convierten en pruebas existenciales profundas. Nietzsche plantea que aquellos capaces de responder afirmativamente a este desafío alcanzan un estado de completa reconciliación consigo mismos y con la vida, en el que toda experiencia y circunstancia se integra en una afirmación total de la existencia. A través de esta afirmación radical de la vida, Nietzsche busca ofrecer una alternativa al resentimiento y la negación que él considera inherentes a la moralidad tradicional de esclavos y al ideal cristiano de sacrificio. El concepto del superhombre emerge aquí como el arquetipo de una nueva humanidad, alguien que no necesita justificación externa para sus acciones ni aprobación de una moralidad superior. En su lugar, vive como creador de valores y su vida se convierte en una obra de arte, una expresión pura de su voluntad de poder. Nietzsche imaginaba que este tipo de individuo superaría las limitaciones de la moralidad de esclavos y alcanzaría una independencia de espíritu que le permitiría vivir de manera auténtica, sin arrepentimientos ni concesiones. Esta visión del superhombre, sin embargo, no es un llamado a la tiranía o a la opresión de otros, como a menudo se ha malinterpretado. Nietzsche no promueve el dominio de los demás por la fuerza, sino que desafía a cada individuo a dominarse a sí mismo, a convertirse en su propio legislador y a vivir conforme a sus valores más profundos. En esta visión, el superhombre no busca imponer su voluntad a los demás. Su poder proviene de su capacidad para crear y vivir de acuerdo con su propio sentido de significado, más allá de la moralidad establecida. Nietzsche advierte que este camino hacia el superhombre no está exento de dificultades y sacrificios. De hecho, uno de los desafíos más profundos es la soledad que viene con el rechazo de los valores tradicionales y el desafío de forjar un destino único. Este tipo de soledad no es sólo la ausencia de compañía, sino una profunda separación de la masa, del rebaño conformista y de los consuelos de la moralidad compartida. El superhombre es, en última instancia, un ser autónomo que se enfrenta a la vida con coraje y acepta que su grandeza reside en su independencia y su voluntad de vivir según sus propias normas, incluso cuando éstas le separan de la mayoría. Al aceptar y abrazar esta soledad, el superhombre encuentra una forma de libertad única, una libertad que no depende de la sociedad ni de la aprobación externa. Para Nietzsche, esta es la mayor expresión de la voluntad de poder, una afirmación total de uno mismo y una capacidad de estar en armonía con el destino propio, sin necesidad de recurrir a valores o verdades que no surgen de su propio ser. Esta libertad representa una victoria contra el resentimiento y la moralidad del rebaño y es una invitación a todos los individuos a vivir con mayor autenticidad y valentía. Nietzsche también introduce en este punto la noción de la danza como símbolo de la afirmación de la vida. La danza, para Nietzsche, simboliza la ligereza, la creatividad y el goce estético de la existencia. Cuando el superhombre afirma su vida y su destino con total aceptación, se convierte en un espíritu danzante, alguien que navega el caos de la vida con gracia, sin ser arrastrado por las pesadas cadenas de la culpa o el arrepentimiento. Este espíritu danzante representa el triunfo final sobre la moralidad de esclavos, una vida en la que la creatividad y la alegría de vivir reemplazan el peso de la culpa y la conformidad. En este sentido, la obra de Nietzsche no sólo es una crítica de la moralidad tradicional, sino una celebración de la vida misma. Para él, vivir plenamente significa aceptar cada aspecto de la existencia, tanto lo sublime como lo doloroso, y responder a ello no con negación o resignación, sino con creatividad y pasión. La vida se convierte en un proyecto personal, una afirmación activa del sí a todo lo que es, y esta afirmación es el acto final de libertad y poder. Nietzsche no sugiere que este camino sea fácil o que esté al alcance de todos. Reconoce que la mayoría de las personas encontrarán más cómoda la vida dentro de los valores del rebaño, que ofrecen consuelo y seguridad en lugar de libertad. Sin embargo, para aquellos dispuestos a enfrentar la incertidumbre de la autoafirmación, Nietzsche ofrece una visión extraordinaria. Una vida en la que cada instante y cada decisión cobran un significado profundo, pues son elecciones hechas sin la expectativa de recompensas externas o de conformidad moral. En la genealogía de la moral, Nietzsche también advierte sobre los peligros de la complacencia y la autocomplacencia. Para él, vivir según un código de moralidad impuesta es una forma de esclavitud espiritual, una que limita el crecimiento del individuo y reprime la vitalidad inherente a la existencia humana. En este sentido, Nietzsche nos advierte contra la tentación de buscar respuestas fáciles o de refugiarnos en ideales que nos libren del esfuerzo de construir una vida significativa. El verdadero desafío, dice Nietzsche, es vivir en un estado de constante cuestionamiento y creatividad, siempre buscando maneras de reinventarnos y de expandir nuestro potencial. Nietzsche también enfatiza el papel del individuo auténtico en la cultura. Para él, la transformación de la sociedad sólo puede lograrse a través de la acción de individuos excepcionales que desafíen las normas y los valores establecidos. Estos individuos, que tienen el coraje de pensar y actuar por sí mismos, son los verdaderos agentes de cambio. En lugar de seguir ciegamente los valores del pasado, estos innovadores culturales crean nuevas formas de ver el mundo, nuevas maneras de vivir y nuevos ideales de belleza y poder. A través de ellos, la cultura evoluciona y se enriquece, rompiendo las barreras de la mediocridad y la conformidad. Sin embargo, Nietzsche advierte que el camino hacia esta autenticidad y autocreación es solitario y, a menudo, incomprendido. La sociedad, con sus normas y expectativas, tiende a rechazar a aquellos que no se conforman con su moralidad. Este rechazo, para Nietzsche, es una prueba de la fuerza de quien persigue la autocreación. Los grandes individuos deben aprender a resistir la presión de encajar y, en cambio, encontrar satisfacción en la soledad de su búsqueda. Esta soledad, lejos de ser un castigo, es la condición que permite la verdadera libertad y creatividad. Finalmente, Nietzsche deja en claro que esta transformación hacia el superhombre no es una meta en sí misma, sino un proceso continuo, un camino de evolución personal que nunca termina. La autocreación es un ciclo interminable de desafíos y renacimientos, un proceso en el cual el individuo debe enfrentarse constantemente a sus propios límites y superarlos. El objetivo no es alcanzar un estado final de perfección, sino vivir en un estado de flujo creativo, donde cada día se convierte en una oportunidad para crecer y redefinirse. En esta visión de Nietzsche, la vida se convierte en un campo de batalla y un lienzo, donde el individuo es al mismo tiempo guerrero y artista. La voluntad de poder que Nietzsche propone no es simplemente un deseo de dominar, sino una fuerza vital que impulsa al individuo a expresarse plenamente, a buscar significado en su existencia y a encontrar su propio camino sin depender de valores o moralidades heredadas. Esta voluntad de poder es la chispa que enciende la creatividad, la pasión y la capacidad de enfrentar la vida con valentía y autenticidad. En última instancia, el legado de Nietzsche no es una serie de reglas o de principios, sino una invitación a vivir sin miedo, a desafiar lo que damos por sentado y a encontrar la fuerza para afirmar nuestra vida en su totalidad. Nos deja con la tarea de construir una existencia que sea verdaderamente nuestra, libre de las cadenas de la moralidad impuesta y llena de vitalidad y creatividad. La vida, para Nietzsche, es un acto de creación continua y la única forma de hacerle justicia es vivirla como un artista, un creador y un guerrero. Así, Nietzsche nos llama a ser arquitectos de nuestra propia existencia, a amar el destino que nos toca, a enfrentar cada momento como un eterno retorno y a aceptar que, en última instancia, nuestra libertad depende de nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestro verdadero yo. Esta es la vida del superhombre, una vida de afirmación, autenticidad y creación sin fin. En la visión Nietzscheana, esta vida de autenticidad y creación implica un compromiso radical con la propia transformación y con la realidad tal como es, sin ilusiones ni consuelos trascendentales. Nietzsche no busca simplemente destruir la moralidad establecida, sino crear el espacio para que cada persona pueda forjar una vida a partir de su propia interpretación de lo que significa ser humano. Esta existencia, guiada por el amor fati y el eterno retorno, invita a vivir cada momento como si fuera el único, con la libertad y responsabilidad de hacer de cada acción una expresión única de nuestro ser. Este camino hacia la autocreación exige una constante reevaluación de nuestros valores y nuestras aspiraciones. Nietzsche cree que los valores establecidos, especialmente aquellos nacidos de la moralidad cristiana y su herencia, promueven la humildad, la sumisión y el autosacrificio, virtudes que, según él, sofocan la vitalidad humana y el potencial de grandeza. En su lugar propone que debemos recuperar una moralidad de amos, una ética que celebra la vida, la fortaleza, la creatividad y la ambición sin restricciones. Este llamado a crear valores propios y a vivir sin restricciones se convierte en una especie de renacimiento espiritual, una liberación de las ataduras que limitan el crecimiento y la libertad de la voluntad individual. Nietzsche desafía así la concepción de la vida como un sufrimiento que debe ser mitigado a través de la compasión y el sacrificio. Para él, el sufrimiento no es un obstáculo a evitar, sino una prueba que puede fortalecer al individuo. En lugar de ver el dolor como algo negativo, Nietzsche lo interpreta como una oportunidad para cultivar la resiliencia, la tenacidad y la capacidad de superación. Es precisamente esta habilidad de enfrentar el dolor y aprender de él lo que, en su opinión, define a los individuos verdaderamente fuertes, aquellos que tienen el coraje de vivir plenamente sin refugiarse en consuelos o evasiones. Este enfoque hacia el sufrimiento se conecta con su idea del amor fati, aceptar no sólo los aspectos agradables de la vida, sino también los desafíos y las dificultades. Esta aceptación profunda del destino es una forma de trascender la lucha interna entre el deseo de control y la realidad de la incertidumbre. Al aceptar cada aspecto de la vida como una parte integral de su propio destino, el superhombre vive en un estado de reconciliación con el mundo. Esta actitud no es una resignación pasiva, sino una afirmación activa y creativa de la vida en su totalidad, sin pedir que sea de otra manera. Nietzsche también desarrolla la noción de la indiferencia activa, una cualidad que distingue al superhombre. Para él, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantenerse centrado en la propia visión y proyecto de vida, sin dejarse influenciar por las críticas o expectativas externas. Este tipo de indiferencia no es apatía, sino una firmeza que surge del conocimiento de uno mismo y de un compromiso inquebrantable con el propio camino. El superhombre no ignora el mundo, pero tampoco se deja definir por él. Más bien, vive de acuerdo con sus propios valores, y su sentido de sí mismo no depende de la validación externa. Nietzsche describe este estado de autenticidad como una danza, una metáfora que simboliza la gracia y ligereza de quien ha aprendido a navegar las complejidades de la vida con seguridad y sin miedo. La danza representa la libertad total del espíritu, una libertad que sólo se alcanza al desprenderse de las cargas de la moralidad y abrazar plenamente la vida como un acto de creación continua. El espíritu danzante es aquel que ha dejado de lado las inhibiciones impuestas por la sociedad y ha encontrado en sí mismo la fuerza para ser quien realmente es, independientemente de las expectativas o juicios externos. En esta danza el superhombre celebra su poder y su vulnerabilidad, su humanidad en toda su complejidad y contradicción. Esta imagen de la vida como danza encapsula el ideal de Nietzsche de una existencia más allá de la dualidad de bien y mal, una vida en la que los límites entre el caos y el orden se difuminan. Y donde el individuo puede moverse con libertad y creatividad. Nietzsche sugiere que este modo de vida es accesible para todos aquellos que estén dispuestos a cuestionar sus propios valores y abrazar la incertidumbre inherente a la existencia. Para él, no es necesario alcanzar una perfección moral o un estado ideal. Basta con ser sinceros con nosotros mismos y atrevernos a vivir con la intensidad que corresponde a nuestras aspiraciones más profundas. En sus escritos, Nietzsche deja claro que este camino hacia el superhombre es arduo y, a menudo, solitario, pero también lleno de sentido y vitalidad. La emancipación que propone es una invitación a tomar el control de nuestro propio destino y a vivir sin las redes de seguridad que ofrecen las creencias convencionales. Nos desafía a vernos no como peones en un juego mayor, sino como los protagonistas y creadores de nuestra propia narrativa. La vida, bajo la lente nietchena, es un lienzo en blanco en el que cada persona tiene la libertad y la responsabilidad de pintar su propio significado, sin temor al juicio o al fracaso. En última instancia, la filosofía de Nietzsche nos insta a superar el miedo a la libertad y a vivir con coraje, a ver en cada desafío una oportunidad de crecimiento y en cada instante una oportunidad de autoexpresión. Su llamado a la autenticidad, al amor fati y al eterno retorno, no es sólo un cuestionamiento de la moralidad tradicional, sino una propuesta para vivir con una intensidad y creatividad que pocas veces se explora en la vida común. Nos invita a convertirnos en superhombres, en espíritus danzantes que celebran la vida en toda su plenitud, capaces de afirmar cada momento como si fuera el único, y de encontrar en cada elección y experiencia un acto de autodefinición. Al final, Nietzsche nos deja con una visión de la vida como un acto de arte y autotrascendencia. Su filosofía no es simplemente un conjunto de ideas, sino un llamado a la acción, a la transformación personal y a la creación de una existencia auténtica. Nos desafía a dejar atrás la comodidad de los valores heredados y a asumir la responsabilidad de forjar nuestra propia moralidad, una que afirme la vida y honre nuestra capacidad de crecer, de crear y de amar nuestro destino tal como es. Es un recordatorio de que la verdadera libertad no reside en la evasión de los desafíos de la vida, sino en la valentía de enfrentarlos con una voluntad de poder inquebrantable y un amor incondicional por la existencia. En este último tramo de la filosofía de Nietzsche, la noción de vida como un acto de creación y autotrascendencia se convierte en la cúspide de su pensamiento. Nietzsche no sólo propone que el individuo debe forjar su propio camino, sino que sugiere que el proceso de esta autotransformación es, en sí mismo, la expresión más elevada del espíritu humano. Para Nietzsche, el superhombre no es un estado final o un logro único, sino una continua obra en proceso, una constante evolución hacia niveles superiores de autenticidad y poder personal. La idea del superhombre es revolucionaria porque subraya que la grandeza humana no reside en conformarse con ideales preestablecidos, sino en la capacidad de trascenderlos y, en última instancia, de reinventarse una y otra vez. Nietzsche postula que, para vivir de manera genuina y libre, debemos asumir el rol de artistas de nuestras propias vidas, enfrentándonos constantemente al desafío de moldear nuestro carácter, nuestras creencias y nuestras acciones de acuerdo con nuestro propio juicio y nuestras propias aspiraciones. En esta visión, vivir plenamente significa dejar atrás la necesidad de un propósito externo o trascendental y, en su lugar, ver cada momento como una oportunidad para expresar nuestra voluntad de poder. La voluntad de poder, que es un concepto fundamental en Nietzsche, no es sólo el impulso de imponerse sobre otros, como comúnmente se malinterpreta, sino una energía intrínseca que impulsa al individuo a superar sus propios límites y a buscar una existencia más rica y significativa. Esta voluntad de poder es lo que motiva al superhombre a enfrentarse a los desafíos sin miedo, a abrazar el sufrimiento como parte del crecimiento y a transformar cada aspecto de su vida en una manifestación de su esencia personal. La voluntad de poder es, en esencia, un llamado a la autoafirmación y a la autorrealización en sus formas más profundas y auténticas. Nietzsche introduce también el concepto del espíritu libre, una noción que representa el proceso por el cual un individuo se libera de las restricciones de la moralidad de esclavos y se convierte en dueño de sus propios valores. El espíritu libre es alguien que ha renunciado a los consuelos de la conformidad y de las creencias tradicionales y, en cambio, vive de acuerdo con una moralidad personal, una ética que surge de su propio sentido de la verdad y de la vida. Este espíritu libre es capaz de ver el mundo sin las lentes de los juicios morales convencionales y es libre para crear y experimentar sin la carga de la culpa o el temor al castigo. Para Nietzsche, alcanzar esta libertad requiere un tipo de muerte o ruptura simbólica con el antiguo yo, un proceso que él describe como la muerte de Dios. Esta muerte de Dios no es necesariamente la negación literal de una deidad, sino la renuncia a cualquier principio o ideal que actúe como una autoridad externa definitiva. Esta ruptura representa una liberación del peso de las creencias impuestas y, a su vez, abre el espacio para una reinvención total de los valores. Nietzsche observa que esta muerte de Dios es, en última instancia, una liberación espiritual, un acto de valentía que permite al individuo vivir sin la necesidad de justificar su existencia a través de moralidades impuestas o estructuras de sentido prefabricadas. La creación de nuevos valores tras la muerte de Dios es el acto de suprema creatividad para Nietzsche. Nos llama a explorar lo desconocido y a aceptar el vacío que deja la caída de las antiguas certidumbres como una oportunidad para llenar ese espacio con significados propios. Nietzsche ve esta capacidad de crear valores como una expresión del poder creador inherente al ser humano, una posibilidad de desarrollar una vida que sea una verdadera obra de arte, donde cada elección y cada acción reflejan la singularidad y la libertad del individuo. Nietzsche ve en esta posibilidad de autotrascendencia y creación de valores una responsabilidad moral profunda, aunque en un sentido distinto al de la moral tradicional. La responsabilidad para Nietzsche no es una obligación hacia otros o hacia una norma externa, sino un compromiso con uno mismo, con la fidelidad a la propia vida y al propio potencial. Vivir responsablemente, en el sentido nietzscheano, significa vivir con autenticidad, sin excusas ni justificaciones ante los valores del rebaño. Este tipo de vida exige valor, porque implica confrontar la vida en su crudeza y belleza, sin las redes de seguridad del consuelo moral o religioso. Al final de su filosofía, Nietzsche nos deja con una visión de la vida en la que el destino ya no se concibe como una fuerza externa o predestinada, sino como una serie de elecciones y compromisos asumidos con plena conciencia. El destino, en esta visión, no es algo que sucede al individuo, sino algo que se forja con cada acto de creación personal. Es la afirmación de que, aunque el mundo puede ser caótico y carente de un propósito último, nosotros, como individuos, podemos darle significado a través de nuestras propias acciones y valores. El amor fati, o el amor al destino, se convierte entonces en una expresión de esta aceptación radical de la vida. Nietzsche nos invita a amar no sólo los aspectos positivos de nuestra existencia, sino también las luchas, los desafíos y los momentos de dolor, pues cada uno de ellos es una oportunidad para crecer y reafirmar nuestra voluntad de vivir. Este amor al destino es, para Nietzsche, la forma más elevada de libertad. La capacidad de enfrentar la vida con una aceptación plena, sin desear que las cosas sean diferentes, y de encontrar en cada circunstancia una posibilidad de creación y de autoafirmación. Así, Nietzsche concluye su filosofía con una invitación profunda, vivir sin arrepentimientos, sin nostalgia y sin deseos de un mundo diferente. Nos llama a vivir con el coraje de afirmar cada momento y a ver en cada acto una oportunidad para expresar nuestro poder creativo. Al abrazar el eterno retorno, el superhombre no sólo vive sin miedo, sino que también celebra cada instante de su existencia como una manifestación de su esencia única e irrepetible. Este es el legado final de Nietzsche, una vida entendida como arte, un constante acto de creación en el que el individuo se convierte en su propio destino. Su filosofía no es simplemente una crítica de la moralidad, sino una propuesta radical para vivir con una intensidad y autenticidad que transformen nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. En lugar de ver la vida como un conjunto de normas a seguir, Nietzsche nos llama a verla como una obra en la que cada uno de nosotros tiene la libertad y la responsabilidad de escribir su propia historia, de ser el héroe de su propia narrativa. Con esta visión, Nietzsche nos deja la pregunta fundamental. Tenemos el coraje de vivir sin miedo a la libertad, de asumir la vida como un proyecto creativo y de hacer de cada elección un acto de autotrascendencia. Su obra nos invita, en última instancia, a ser más que meros seguidores de valores heredados y a encontrar en nosotros mismos la fuerza para vivir una vida que no sólo sea plena, sino que también inspire, desafíe y celebre la existencia en su totalidad. Gracias por vernos.